Peggy 18 ¡Valientes! ¡Junto a Alan! ¡Ya! Así que se reduce a esto ¿Entonces qué es? El fin O el comienzo, tal vez ¿Está hecho? Sí Está hecho ¿Tendrá algo que ver con lo del cuarzo nido? Que no saldrá en principio del juego Los primeros minutos del juego, lo del cuarzo negro ¡Ah! ¡Mi hombro, coño! ¿Qué maniago de esta cosa? Que es un ser humano, hijo de la gran puta Digo, hija Si es que Las abuelas malvadas ¡Qué asco dan! ¡Arpía! Lucrecia, debida a tu lado Es una santa No le hagas caso, Aloe Como digo siempre A palabras necias Soy dos sordos ¡Ahí, ahí! ¡Buscadora! Ahora somos la paria valerosa Y buscadora de los Nora Madre mía Madre mía Voy a tener al final tantos títulos Que para presentarme voy a tener que Tirarme diez minutos Me prepararé para el himno Soy Aloe La sigilosa Paria valerosa Y buscadora de los Nora Vale, vale Ahí, ahí Como no podéis hacer una mierda Me cargáis a mí toda la faena Siempre me pasa lo mismo Es que esta vida de recadero Madre mía Estoy a mojar No podemos irnos bajo Techao Que se me está mojando todo Voy a cargar A pillar constipado Estamos en la nieve Conoce la neumonía Pues el neumococo es una mierda ¿Sabes? Se te mete en el pecho Y te revienta Y tú ya no tienes edad Para pillar una neumonía Tú la pillas y te mueres Yo aún no aguanto Pero tú te mueres Sí Y con derecho a volver Cuando termines O cuando surja la necesidad Joder, tío Me he quedado sin cubata Qué putada Bueno, es lo que hay A falta de ron Con cola Pues tiramos de agua De grifo Puedo ir a cualquier parte O sea, me dejé libre Como cabra loca en el monte Así que puedo ir a cualquier parte Sin restricciones Madre mía La verdad es que debe ser chocante Para ella Porque de estar recluida En una pequeña zona A las afueras De la zona de la brazo ¿No? De la zona protegida De la tribu de los Nora A pasar Tienes carta blanca, niña Haz lo que te dé la gana Para ella debe ser decir ¿What? ¿Por qué prohibir las ruinas Del mundo metálico? Eso, eso ¿Por qué? ¿Por qué? Son lugares malditos, Aloy Oscuros y malvados Como los hijos del metal Madre mía De ahí es donde conseguí El imperdible, Bluetooth Cuando se arremenaron A intentaron asasinar a la madre Su furia arrasó sus ciudades Pero no limpió su pecado Su antiguo rencor atormenta Así que aquí he habido ya Una guerra previa Entre los hombres Hombre, es lógico Han pasado Mil años Normal que mil años Pues Discrepancias Entre las tribus Neolíticas Posapocalípticas ¿Vale? Hostia, me gustaría saber Qué es lo que ha pasado Porque es que aquí Estamos viviendo Los hechos actuales Con Aloy Pero claro Es que aquí ya ha habido Cosas atrás en el pasado Aquí ya ha habido cosas Aquí ha habido previamente Una guerra Que se agrega Pues fue Hace dos, tres o cuatro décadas Para saber cuándo fue ¿Vale? Que previamente ha pasado algo Un holocausto Que lo hemos visto Bueno, no lo hemos visto Pero vemos Los restos del holocausto Y te quedas Coño, aquí ha debido haber una guerra Cuando hemos entrado en la sala Esa que le han dicho A lo que Aquí es donde la han parido Literalmente ¿Vale? La han imprimido En una impresora 3D O yo qué coño sé ¿Vale? Si es un baltabra ha salido De la pubiana de una mujer Si no, la han imprimido ¿Vale? O sea, de ser una niña propieta Cuando he visto la composición De la escena He dicho Hostia, aquí ha habido Una batalla épica Entre máquinas y personas Claramente Porque esto es siempre Súper original Máquinas contra personas Así de claro Desde la época de Asimov Que es máquinas contra personas No hemos evolucionado En 40, 50 años Siempre el mismo argumento Cambia un poco Los personajes La historia Pero el base trasfondo Siempre es el mismo Y te quedas Hostia, tiene que haber habido Aquí una Que estaría guapísimo Tío Guapísimo No sé cómo va a terminar El juego No sé qué nos va a revelar De las historias De este universo Pero hostia El 2 cuando salga Va a ser digno de ver Porque si nos va a meter Más contenidos Ya no que la jugadoría Sea la misma Pero solamente Que nos meta Más lore Más contenido Más de todo Va a merecer la pena ¿Por qué dices que las tierras lejanas Están mancilladas? ¿Acaso no es obvio? Nuestra tierra es sagrada Vivimos observados por la diosa La madre Origen de toda la vida ¡Que no, coño! Que vives en una puta montaña Que tiene un vault ¡Qué diosa y qué pollas! ¡Qué Siri! Que es la amiga del Google Ads Stand y de Electra Electra o Alexa No, de Alexa Coño, de cambio el nombre Sí, sí Que soy VIP Me queda claro ¿Han existido más buscadores? Claro, coño De lógica Normal Si los sueltan a libres en el mundo Pues se los follarán Vamos Se los untarán En pan con mantequilla Y se los comerán los bichos ¡Buf! Un montón de cosas No es el momento, Aloy Ya, ya Nunca es el momento Nunca es el momento Hasta que te mueras No será el momento Y Ros, ¿qué? Tampoco fue el momento Se ha muerto ¿Ahora qué? Ahora no sabré Qué le ha pasado al Perilla No sé su historia No sé nada Muy poco que recuperar Joder Pero enterramos Los restos en el lugar Donde él te crió Y Pusimos flores en su tumba Gracias ¿Se puede ir a verlo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Se puede ir a ver la tumba de Ros? Hay algo que pueda hacer para ayudar Lo más importante Es que cumplas el propósito Que la madre tenía previsto para ti Sobre ese tema Sabemos exactamente lo mismo Pues averígualo Pero si sientes Que parte de tu propósito Es ayudar a la tribu Te ruego que lo hagas Vale Seguro que encontrarás gente Necesitada de ayuda En el abrazo Vale, vale, vale Y los asesinos ¿Qué? Ya han muerto todos Pero no podemos hablar No podemos mantener una conversación Como personas Que la estamos manteniendo Pero a cubierto Me estoy carando Me estoy mojando Es que voy a pillar una neumonía Si me van a llenar Los bronquiolos de agua De mucosidades Y me voy a morir Nada, ni puto caso Ahora me voy Antes de pillar un bronquiolo Me piro Perdón Porque el neumococo me piro Muy bien Con Barl Pero qué maníaco la madre Que Siri, joder Que Siri Que la madre Que poncha Que Siri, joder Te lo estoy diciendo Gracias Barbas Mira, ahí tengo Loot, loot, loot Cajita de loot Vamos a pegarlo todo Guasa Quita, coño A ver, ese de arriba Vale ¿Quién está ahí? Valiente Nora Tal Res Mira nada más, tío Ah, sí, mira Ahí hay una caja de loot Pues claro Porque si la pocha Con sebosha ¿Qué te crees tú, chaval? Ahí me lo pillo Me lo pillo Qué poquito me da Me lo pillo para mí Porque a mí me gusta mucho Todo, todo para mí Por cierto Porque esos hombros están bonitos Si se nota que no haces nada de ejercicio ¿Qué forma es que de tica tienes? Que estabas herida Pues son más raros Y vas a morir Entonces La gran matriarca Tirsa Insistió en que te permitieran curarte Dentro de la madre Porque no podemos hablar bajo techado Nos estamos mojando Solo los matriarcas pueden entrar en la montaña Pero Nadie me hace caso Tú merecías ese amor Los supervivientes contaron Cómo luchaste por salvarlos Claro, hombre Claro Fui la única que peleó No También hablaron de Bast y de Bala Y Rost El hombre que me crió Él Luchó por salvarme Y Murió por ello El pobre hijo que se ha muerto Pero le recuerdo Estaba allí El Día que me salvaste Recuerdo que se plantó delante de ti Cuando mi padre empezó a gritar Si al morir él Te salvó la vida Aloe No creo que se arrepienta La puerta Necesito la puerta abierta Tienes idea de lo peligrosa que es la vida afuera Madre mía Ni me lo planteo, eh Vamos, ni me lo planteo Con lo bien tratada Y lo mucho que me quieren aquí Vamos ¿Quién os haría? ¿Quién pensaría en irse? Nadie Que me abran la puerta Coño No Estarán lejos Muy lejos La partida fue tras ellos Pero Los masacraron Hay pobrecitos Tienen Un Poder diabólico Sobre las máquinas Las corrompen Que no Otra Vale Eso sí que Eso es poder Lo demás es tontería Creo que usaban bluetooth Pero encima utilizan Pug and play Tranquilo hombre ¿Dónde está Rez? Porque es imbécil Rez es imbécil Y todo el mundo lo sabe Rez es imbécil Pero Sona desapareció Tras la emboscada Dicen que fue a por los asesinos Sona Por su cuenta Ah Sona 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 era la cacique De la tribu Ah Pero desapareció Después de la tribu Por eso ahora dicen Que eres el nuevo cacique Vale Vale Una mujer alta Esbelta De pelo largo Y blanco Y piel oscura No Ah sí Su hija participó En la prueba Pero Ahí va Bala Las pocajontas No jodas La bala Morghulis Bueno Ya el hombre lo decía No Bala Morghulis Ya daba a entender Lo que pasa Bala Morghulis Pues que te mueres Que se hule a la batalla Es un mercader Y guerrero No a ver Seamos inteligentes Pensemos un poco Él es Tendere Convertir al vendedor Necesita materias primas ¿De dónde va a conseguir Las materias primas? Por lo más fácil Es desde el campo de batalla Él va a las guerras Hace como que hace algo Pero no hace nada Y lo único que hace Es que cuando ya ha acabado La guerra Coge todo el material Y se lo lleva Y ya está Y ya está Debo seguir mi camino Que la madre te proteja Vale Jajajaja Venía una hoguera por aquí Me resulta tan extraño Tío Pues Lo digo porque hemos avanzado Un mogollón Me resulta extraño Tío Que no haya nogueras ¿Qué ha seguido? Ah, vale Opa Salta, coño Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo ¡Para mí para siempre! ¿En serio no hay? Está fuera ¿Qué dices? Mira qué guapo Mira qué guapo El bicho con sus tentáculos Ahí Penetrando Y rompiendo toda la montaña Eso que os digo Nos hemos perdido aquí Una batalla Aquí en el pasado Hubo una batalla Que flipas, tío Los hombres contra las máquinas Sigue con el infecuerto Cuando caja Salgo morea Que hay un demonio Suelto en el abrazo Una cosa de metal oscuro Que corrompe a cada máquina Que toca ¿De dónde ha salido? Dicen que pasó Por las puertas del abrazo ¿Quién lo dice? Barley y sus seguidores Intentaron terminar Pero el demonio Era muy rápido Y moderoso Hostia Barley es idiota Por defender la puerta Debemos plantar cara aquí En ojos de madre Hombre, pues idiota no es A ver si me entiendes Si tienes una primera defensa En una zona fortificada Como una gran puerta Suele ser lo normal ¿Vale? Si puedes evitar Que el enemigo Entre en tu territorio Mejor Porque aunque tú Luego aquí Les esperes ¿Vale? Y les plantes cara Han arrasado Con tu territorio Si tienes campo Si tienes trigo Si tienes grano Agricultura Ganado Fuera Te va a acabar Con tus recursos De abastecimiento Por lo cual Si no consiguen Penetrar en la muralla Principal Te van a dejar sin alimentos Por lo cual Van a ganarte por desgaste Eres un pésimo Estrategia En serio Eres un pésimo Estrategia No vales una mierda Necesito abrir la puerta ¿Quién es mi puta idea, macho? Anda, vete a jugar más A Allies of Empires Y déjate tonterías Un normal Me hicieron buscadora Gilipollas Bocachanglas Un normal Ahora soy una paria valerosa Buscadora De los Nora Pero si lo marca la ley Es lo que hay Tienes que respetar la ley Si no te gusta Tira la chapa Y vete No me extraña Que suframos una maldición Y los niños Yazcan muertos Bajo las piedras Pero que dices Tú 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 Desorras a los muertos Cuidado con lo que dices Un normal Que te reviendas ¿Y dónde estabas tú Cuando atacaron A la partida de guerra? ¿Cuando mataban a esos niños? ¿Protegiendo tu puerta? Soy el cacique Nora Y esta puerta Es ojos de madre Y a mí me han ungido Como buscadora Las grandes matriarcas Así que haz lo que te digo Y abre la puerta O zanjaremos esto Con sangre Ahí, ahí, ahí Violencia Hasta se ha acojonado Cuando ha dicho lo de sangre Ha dicho Hostia Que la piel roja me raja Has tardado un poco En reaccionar ¿No? Yo enseguida Me he alertado Mira los ojitos ¿Qué ha pasado? Máquinas Nos acechan Con ojos de su... Ahí va tú Ahí va el bicho El demonio Madre mía Parece un escorpión Mira como corre Eso no es una máquina Como las otras, eh Fíjate Ah, hijo de puta Tiene la capacidad De corromper las máquinas Qué corrupta tú eres Madre mía Parece una máquina militar, tío Es como la de los tentáculos Que hay en la montaña No es como las máquinas animales Si te das cuenta Es un modelo muy militar Ah, muy bien Y está blindada De puta madre Hombre Cojonudo, hombre Claro 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 Maldita sin madre Pero si estabais hablando De que un bicho Había pasado una puerta De no sé qué Donde estaba un tal No sé cuál Si será este bicho Gilipollas Pronto 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 Aquí viene Al cojón No ¿Qué dices? Ah, tío ¿Qué pasa? No, no me dejas ¿O qué? ¿Qué dices, tío? ¡Oigo a la corrupción! ¡No jodas! Vale Fuego Debilidad Fuego Vale Y fuerza ¡Qué cabrón! Espera, caballito Little Pony ¿Me dejas? ¡Hostia, tú! ¡Madre mía! ¡Mambo! ¡Qué cabrón! ¡Hijo de la gran puta! ¿Sabes? Espera, te voy a escanearlo Ahí, ahí, ahí Ahí está Menos mal Vale Es sensible al fuego Así que Y si Lo electrocuto ¿Qué? No jodas, tío Le da el puto caballo ¿Qué dices? Ven, majete Ven ¿Qué dices? ¿Ha saltado, cabrón? ¡Vamos, ven! Ven ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Vamos, cabrón! Está ya reventado, ¿eh? Esa última bomba sí que le ha hecho daño, ¿eh? Esa última bomba sí que le ha hecho daño ¡Qué cabrón! Ahí estamos, chavales, sí señor Esa última bomba sí le ha hecho daño ¡Buah! ¡Qué cabrón, loco! Las bombas es la clave, ¿eh? Poner las trampas y los revientas, tío ¡Hijo de la gran puta! ¡Qué daño que me ha hecho, tío! Me ha hecho mucho daño, ¿eh? Necesito saber cómo ha podido poseer esa máquina los galopadores Sí, sí, ahora vamos a lo de, por favor Un segundo de... De respiro Quiero coger las cosas Quizá mi foco pueda decirme cómo pudo controlar esa máquina los demás Ya lo sé, ya lo sé Ahora vamos, por favor Espera, ya que... Vamos para allá Y me lo cojo Es que así lo tengo equipado, ¿sabes? No hay nada por aquí, ¿no? Que me pueda llevar Tengo esto Esto me lo llevo Sí, sí, máquina corrompida A ver en el cuaderno Cuadernos, máquinas Mira, tenemos estos los pastores Tenemos los chatarreros El corruptor El tiempo Ha yacido bajo tierra En el hecho vulnerable del calor Pero sigue siendo una máquina rápida y letal Vale, tiene cuerpo a cuerpo Un lanzagranadas Tiene un lanzapinchos Tiene un núcleo de calor Y te suelta trenzado luminoso Tal... Vale, puta madre No me habrán dado dos, ¿no? Sí, por casualidad, ¿sabes? Trenzados luminosos, ¿cuántos tengo? Uy, ¿y el que tenía? Ah, solo te... Vale, aquí está trenzado el besote, boludo Necesito dos para... Para mejorarme... Una de las sacas Hijo de puta el bicho, ¿sabes? Qué por culo que me da el cabrón Tengo dos puntos, ¿verdad? Espera Sí, tengo dos puntos Espera, vamos a hacer una cosa Antes de hablar con él ¿Qué dos puntos? Tengo cinco ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? Madre mía La hostia Cinco, ¿sabes? Por falta de uno, cinco Por falta de uno, cinco Vale Dos Tres Cuatro, cinco Estaría bien, ¿eh? O me pongo este Que tiene el mismo valor No, tiene menos Me sobraría un punto Sobraría un punto Y esto no puedo ponérmelo aquí Vale Pues me lo pongo aquí en esto Me lo pongo aquí en esto Y ya está Hostia, cinco puntacos, ¿sabes? La virgen, tío Cinco puntos ¿Cómo posee a otras máquinas? Pues nada Las penetra Las llena de su corrupción Y así las posee Para mí ¿Cómo lo has hecho? Enséñamelo Quita, coño ¡Ay, ay, 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 ya la ha visto, ya la ha visto Madre mía Está conectando a mi foco ¿Qué dices? Madre mía Tecnología Bluetooth Se conecta ¡Uh! Vamos a ver Espera Entonces Creo que aguantará ¿Y así? ¿Tal cual? Pug and play Te lo enchufas en la lanza Y ya está Ya tienes un pene Eso se llama Dildo Y es para consolar a las máquinas Su forma de controlar a otras máquinas Creo que sé cómo lo hace Pero primero debo comprobarlo Ahí estamos Hay muchos galopadores de camino a las puertas del abrazo, creo Exacto Y me dirijo hacia allí de todas formas Muy bien Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero ¿Pero qué? Quiero folear contigo Diga lo que diga Res Eso, eso Vamos a la faena Déjate de tonterías amorosas Que todos quieren folear contigo Sufres el mal de Shepard Todos quieren folear contigo Vale, ya tengo otro punto de habilidad Más 3.000 puntos De experiencia Muy bien Disponible Sabotajes PSI 1 Vale, cuello y largo Vigía, galopador Ha estado Y en vestido Vale Vale, tengo una misión de nivel 12 Vale, que es Buscador de las puertas Tengo algo más Tengo arsenal Muy bien En vez de 25 De puta madre Y luego tengo esta de nivel 8 Eh... Sí, podemos hacer esta de nivel 8 Es un tutorial Chupi guay Supercalifragilístico Espiralitoso Vale Pero lo que vamos a hacer es ir a guardar Y nos vamos a ir a ver La tumba de Ross Esto es... Ah, esto es vida Vale Vale ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? A ver Mi hogar Y pensar que construyó esto Solo Sí A ver, este siempre será tu hogar No me jodas ¿Cómo di esas mentalidades? No, es que ya no Ya no es mi hogar Porque la única persona Que mataba este lugar Es un hombre que ha muerto No, coño, joder Pero está aquí fuera ¿Dónde? Me pasa por delante Ah, ¿es esto? ¿Es esto? Ah... Claro, es que antes no me ha salido Lo de hablar, tío Ah, vale, 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 vale Pues nada, perilla Ha sido un gustazo ¿Y dónde están las flores? Está lleno de flores Cuando te despediste Dejé que te fueras Sin poner trabas Yo Jamás pensé Que sería la última vez Yo tampoco ¿Qué te vería? Todos le queríamos A Dolly Solo me cía la fuerte Debí saber Que estarías mirando En la prueba Cuidabas de mí Estabas ahí Cuando nadie más lo estaba Siempre Los padres siempre estamos ahí Como siempre Una última vez Gracias, Rust No desperdiciaré Lo que me diste Te lo prometo Estarás orgulloso He intentado Encajar las piezas Pero Nada tiene sentido Los asesinos Fueron a por mí Porque me parecía Una mujer Mayor Con el pelo corto Pero ¿Por qué? ¿Y ¿Qué tiene que ver? Si era mi madre No parecía Nora Pero Si vive dentro De la montaña ¿Cómo la conocían Los asesinos? Cuanto más sé Menos mi vida Porque esos asesinos Claramente no son No son Primitivos Como vosotros Será gente más moderna Pero que viste Como los primitivos Para Camuflarse En este universo Pero Si pueden utilizar La tecnología Del pasado Futuro Así con tanta facilidad Claramente Es porque no son Personas normales Los asesinos A ellos me refiero Al neunucor A fetadito ¿Vale? Debo localizar a Olin Un extranjero Estaba en el festival Buscar a Olin Antes de la prueba De algún modo Los asesinos Me vieron A través de su foco Y él lo sabía Si Pudo avisarme Si Y no lo hizo Y pagará por ello Cuando lo encuentre Bueno Me contará Todo lo que sabe Si Y morirá Y no pagará Si Ya es Ya es hora De dejar el abrazo Intentaré volver A ver cuando pueda Es hora de que el pajarito Salga volando Pues me ha defraudado Un poquito la tumba Me esperaba algo más Como han dicho Una tumba Con flores Con tal Con cual He pasado por delante Y me ha dejado Un poco así Diciendo Esto es la tumba De Ross Claro Ahora si te fijas Dices Vale Si es verdad Están sus pieles Encima de la roca Están su carcaz De flechas Debería Irme ya Procuraré Volver pronto Si Ves Ahí está Pasa que está de blanco Con plumas blancas Han puesto sus sombreras Con plumas blancas Y tal Está bien Bueno Pasa que claro Es lo que os digo Me ha dejado así un poco parado Yo me esperaba otra cosa No esto tan Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Seguimos con misión principal Buscadora de las puertas Misión principal Para desendeñar la Conspiración En su contra Loy debe abandonar La tierra sagrada De la tribu Nora Pero una plaga De máquinas corrompidas Y intervuelen su camino Habla con Bar En las puertas del abrazo Y esto está en A tomar Por culo Bueno Están a tomar por culo Bueno No pasa nada Vamos a meternos A ver lo que hallamos Pues eso es lo que vamos a averiguar ahora Porque aquí no hemos entrado Y lo vamos a averiguar enseguida Ah pues sí Las ratas Mira por aquí es por donde nos sacó Ross A ver que hallamos Recuerdo que vimos algo En una pared A lo mejor ahora podemos entrar No lo sé A lo mejor me dejé algo Lo podremos averiguar ahora Nada, ¿no? Mira, no me salen resaltados los cuerpos Él sí que sale Sí Estos son los cuerpos de todos ¿Dónde lo vi, tío? Está dura Pero no es una novedad No Pero es buena Nada, ¿no? Esto no se rompe Forzar puerta ¡Oh! Puedo forzar la puerta ¡Ajá! A ver que hay yo por aquí Mira Eso es lo que vemos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno Solo me ha llevado Diez años Volver aquí La hostia Había que dejar otra cosa ¿Qué dices? ¿No? ¿Que no me he podido llevar? Ah, poción de salud Vale, vale No pasa nada Vale Agua, cable, lumbre Vasija de metal Proyectil de acero Esquirlas de metal Bueno, pues dejé una poción No pasa nada De nada más Esto no lo puedo abrir Esto no lo puedo abrir Ostras ¿Solo es para esto? La puerta Pero aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Claro que sí, mujer Pero es mayor Y poderosa Vale, mira Aquí tenemos otra célula De estas, ¿no? Célula de energía Ya tenemos dos Pero antes Antes de ver eso Arrambla con lo que veas Y generosa no seas Ya sabes Gran plan No tengo espacio Que es otra Otra día Me cago en Dios Bueno, ya sabemos Que aquí hay vida Sí, en edito algún día Vida Ya sabemos que es aquí Correo texto De directora Evans Corrupto de datos A ver A ver Correo de texto Directora Evans Corrupción de datos Mínima Vale Para todos De directora Evans O sea Cada vez que hay ahí Es ella, ¿no? Asunto todo O no No sé si es ella De igual Misiones Vale A todo el personal Lamento informarles De que nuestros peores miedos Se han hecho realidad El saliente Wichita Ha caído Y nuestra posición Será invadida En menos de 24 horas Estoy segura De que entenderán Que el transporte De exfiltración No está disponible Si desean Abandonar las instalaciones Y probar suerte A pie Pueden hacerlo El cierre 2 Se desbloqueará A las 21 horas Y permanecerá abierto Durante 15 minutos Tense presa Para los que Prefiramos No morir de pie Habrá una reunión En la sala comunitaria A las 22 horas La enfermera Chana Pondrá a nuestra disposición Otros medios Quiero destacar La orgullosa Que estoy de todos Y cada una De las personas Que han servido En este puesto Es importante Recordar A nuestros sacrificios No han sido en vano Espero que eso Haga que esto Resulte un poco más fácil Llevo meses Firmando mis mensajes Como directora Evans Pero supongo Que ya podemos Dejarlos De formalidades Respetuosamente Ellen Vale Así que la directora Evans Se llama Ellen Ahí va Ahí va la hostia Qué mal acabó Esta mujer ¿No? Joder hermano Joder Otra célula De energía De esas Sí ¿Pero qué hago con ella? No lo sé Eso es lo que creía Que íbamos a descubrir Ahora Pero va a ser que no Va a ser que no Hija mía Va a ser que no Esto estaba encendido La otra vez que vine Ahí va Aquí es donde me caí Ah no Aquí es donde Encontramos el cuerpo De este hombre Es verdad Es verdad Es verdad Aquí es donde Cogimos el foco Nada ¿No? Pero aquí es por donde Empezamos Mira Pero aquí es por donde Nos caímos Correcto Tengo esto Tengo esto No puedo hacer nada No hay nada más Tío No puedo abrirlo Joder Qué putada Nada ¿No? Pues parece que ya no hay Mucho más aquí Digo a lo mejor tal Pero no 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 Me he quedado un poco chafado Digo Hostia A lo mejor hay algo más No Hostia ¿Esto qué es? Vale Me lo llevo ¿Algo más? Ander dueño Esto no lo había visto yo Joder Los vampallas Hijos de puta Chupa sangres Modelo 1 Flor de metal Vale Tengo el modelo 1A Y tengo el modelo 1C Es lo mismo ¿No? Es una flor metálica De diseño desconocido Seguramente utilizada Para proporcionar La germinación de semillas Incluyen fragmentos Del código ingustado Comercia con algunos De estos Flores de meridian Para obtener Variosas recompensas Vale Sí, aquí es donde está la otra Sí, bueno Toma ya Si esto no hay problema Por eso Compras los planos Y ya está ¿Sabes? Te pillas los planos Y ya Se los compras a los mercaderes Que te dicen Donde están todos los planos Te gastas la pasta Y ya está Puedes guardar antes Compras Te marcas todas las ubicaciones Y luego cargas Para ti Ya te van por vuelo ¿Qué es aquello? Teb ¡Hostia! ¡Mira este! Ahora dos Pues falta de uno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vendetta! ¡Vendetta! No hay nada, ¿no? Nada Ya podéis por donde entramos, tío De pequeñita Ahí no se puede ir, ¿no? Eso está cerrado Está cerrado No hay más nada ¿Ya está? ¿Sólo eso? ¡Joder! Con los murciélagos, tío Viejo ¡Qué porcurillo que dais! Pues no Ya está Con esto las tripas no me sonarán No No hay nada mejor que un buen chuletón de rata Para saciar el hambre Pues ya está No hay más Creía que había más cosas, tío No sé Bueno, al final lo de la flor me ha Me ha llamado la atención Uy, mira, qué bien, tío Por fin algo Pero que me esperaba un poquito más de lores, ¿sabes? Alguna máquina que abrir Donde saliera una cinemática de tal ¡Oh, tal cual! ¡Qué pum! ¡Qué pam! Pero no No hay nada, tío La flor Con todas las florecitas y el césped alrededor Claro, es una flor que da vida, ¿no? Todo eso alrededor está germinado Porque está abierta Ahora me pregunto es Claro, habrá muchas flores de esas Repartidas por el mapa Esas flores Son las que han devuelto la vegetación al mundo, ¿no? ¿O no? Yo diría por hecho que el mundo este fue Arrasado completamente, ¿sabes? Anda, coño Vale Porque viendo el estado de todo Viendo las señales de alarma Viéndolo todo A mí me da de que este mundo acabó muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal Ahí hemos estado Que claro, me esperaba más Digo, guau Estas máquinas, hijo Que puedo hacer cosas con ellas Pero no puedo hacer nada, tío ¿Y un puto tag? ¿No lo puedo usar? Tío, ¿podría usar el tag? Pero no Porque no puedo interactuar con ninguna máquina, ¿no? Ningún ordenador de estos virtuales Voy a ver, es que chafuado Me esperaba un poquito más de información, la verdad Me esperaba un poquito más de información Pero bueno, no pasa nada Lo hemos visto Ya está, hemos visto lo que hay aquí Hemos cogido otra célula Hemos leído un texto sobre los acontecimientos Y ya está Y magna Nada, ¿no? Y magna Nada, está interesante Bien, bien Me esperaba más Pero bien Esa es la vida que no puedo coger, ¿no? La poción de vida Eh, ¿hay algo de atrás? No Vale, pues nada Es que no puedo interactuar con ningún ordenador, tío Vale, esto es para salir Entonces esto, ¿dónde lleva? Ah, es verdad El señor del sofá Pobre chico Qué mal acabó el señor ¿Este quién era? No me acuerdo cuál era este No me acuerdo cuál era este Inclamación ¿Qué narices? Así que si quien encuentre esto ¿Se siente mal? ¿Se siente mal? Pues qué pena Ya no le debo nada A nadie Bulletin your face Madafaka Ja, 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 ja Vale, va Pues nada, vámonos Pues ya está Lo dicho Me esperaba Un poco más de lore Me he quedado así ¿Sabes? Como diciendo Joder, tío ¿Qué pasa? Me esperaba un poquito más Pero bueno, oye No está mal Más información No viene mal Vale, pues nada Entonces ahora ¿Qué es lo que hacemos? Pues tengo que dejarlo ya Así que lo que vamos a hacer es ¿Qué vamos a hacer? Otaconet ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé ¿Qué vamos a hacer? Podríamos ir hasta aquí Este es el objetivo Vamos hasta aquí Guardamos ¿Vale? Y ya de aquí Pues tiramos para abajo Y ahí comerciamos ¿Por qué? Pues porque estoy cansado Ja, ja, ja Así de claro Joder No, ha estado bien Ha estado bien Les lo digo Se me ha quedado un poquito De regusto amargo Me esperaba Obtener un poquito más De información En las ruinas esas Pero bueno La poquita información Que hemos obtenido Pues está interesante Va rellenando el lore Muy despacio Se ve que es eso Es un juego enorme Y te lo va dando Todo a cuenta gotas Pero bueno No pasa nada No pasa nada Poquito a poco Y con buena letra Así que nada Vamos a pegar el pantallazo Por aquí Y ya salí chavales Como siempre Si os ha gustado Vuelve el recito Arriba a pasar El vídeo A favoritos Y compartidlo Los amigos Que es lo más importante Y como siempre Muchas gracias Un abrazo Nos vemos en el próximo directo Venga Hasta luego Chao chao Con la cao Y ya salí chavales Y ya salí chavales